Las redes sociales nos presentan diferentes tipos de personajes que muchas veces nos llaman a reír, nos emocionan, nos alegran, nos hacen reflexionar y otras nos cautivan con su baile. Uno de ellos es Heiner Pinedo, conocido y famosísimo ya como el ingeniero bailarín. Hoy está con nosotros aquí en Entre Gente y lo tenemos ya conectado a través del Zoom. ¿Cómo estás, Heiner? Los aplausos desde aquí, de parte de todo el norte. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Heiner Pinedo, ingeniero bailarín de las redes sociales. El original, por supuesto. Así es. Y para que les quede clarito y se convenzan, tenemos que empezar por ahí a saber que sí, estamos realmente con el ingeniero bailarín. ¿Qué pasa si yo te digo, no sé? A bailar y a activarnos prácticamente. Definitivamente esta canción ha sido una bomba. Has causado una explosión, pero en todo. No solamente en la selva, sino definitivamente en todas las redes sociales. Es una sensación. Pero cuéntame un poco, cuéntame, queremos saber un poco más de ti, de esa personalidad tan alegre que tienes, Heiner. Por supuesto, nenita. Yo soy de la ciudad de Iquitos. Ahí estudié en la universidad. Todos piensan que soy un bailarín camuflado de ingeniero. Todos me han dicho eso, pero no. Estoy bien registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú con mi código, obviamente, habilitado. Y el tema del baile es un tema que yo vengo practicándole hace mucho tiempo desde niño. Fíjate, desde niño yo practico siempre el baile. No estudié quizás en la academia de baile, pero siempre a cada evento que había, yo estaba presente ahí. Y cuando me tocó trabajar en el tema petrolero también, impartía todos esos conocimientos en mis trabajadores. Cada semana hacíamos pagos activas laborales, hacíamos temas de motivación. Y eso ha sido la música un plus para yo también poder desempeñarme de manera correcta en lo que es mi rubro. Mira tú, porque sé que muchas de las preguntas que te hacen es si eres coreógrafo, pero tú, como bien lo dices ahora, te has declarado un aficionado al baile. Pero este tipo de actividades que hoy las vemos y que nos asombra, nos parece muy extraño por el tipo de trabajo al que te dedicas. Tú me dices que de repente por ahí, en algún momento para desestresarse, para hacer un poquito de actividad, siempre has estado como que liderando a tus trabajadores, a tu equipo de trabajo, a tus compañeros con ciertas rutinas de baile, ¿sí? Por supuesto, el tema del baile siempre estaba presente en ejercicios, calistenias, en temas, como te digo, capacitaciones. Siempre había un tiempito ahí en los ratos libres para poder aplicarlo con otros. Eso es muy bueno. Tú sabes que ahora en el tema de petrolero, minero, el estrés, el tema de la fatiga, cansancio, abunda. Entonces, qué mejor manera de poder nosotros enfocarnos y ver el lado positivo de la vida, estando lejos de la familia, por supuesto, que con la música, que es un arte también. Es muy cierto, Jainer, lo que tú dices y me encanta que lo tomes así, pero cuéntame cómo lo toman ellos. Porque, bueno, el Perú, tú sabes que como que el sexo masculino son medios machistas y verlos de repente realizando coreografías o así súper animados, a veces nos cuesta mucho. ¿Qué te dicen ellos o cómo lo toman o definitivamente de repente los hombres de la selva son los más alegres? Fíjate, Ñañita, que parte del éxito de mi personaje en estos momentos es que rompí todo estereotipo, todo prejuicio que tenían del ingeniero, que el ingeniero era una persona molesta, una persona que paraba rabiosa en obra. Entonces, todos estos estereotipos yo los puse de lado y descubrí que cada uno tiene un talento escondido. Entonces, si tú tienes uno, dos, tres talentos, ¿por qué no sacarlo a flote? ¿Por qué no también compartir el tema laboral con el tema también del arte, que es el baile, por supuesto? Entonces, eso yo hacía. O sea, mi trabajo lo marcaba muy bien y mis horarios establecidos, pero cuando había tiempo para poder bailar, lo hacía también porque era parte de mi hobby. Era un hobby, era un hobby por parte de mi persona. Entonces, eso me ayudaba también a sentirme desestresado y motivado como trabajador. Este talento, definitivamente, como tú lo has dicho, eres un artista, Jainer. Y hoy te ha llevado a ser muy popular, famoso, te ha llevado a la fama definitivamente. Ya prácticamente tú tienes una carrera artística. ¿Cómo estás manejando toda esta popularidad con tu profesión, con tu carrera de ingeniero forestal? Claro, claro. Mira, muchos se preguntan que ahora el ingeniero está en la televisión y ya no tiene tiempo para trabajar. No, al contrario, si tú tienes dos, tres trabajos, bienvenido sea. Yo ahorita, por ejemplo, ya no hago trabajos quizás presenciales en las zonas petroleras, pero tengo mi consultoría ambiental con otros colegas que hemos formado anteriormente. Trabajamos con empresas públicas y privadas ahora haciendo temas de seguridad, salud y medio ambiente en los diferentes proyectos que existen. A la par, por supuesto, con la televisión y la publicidad, que ahora también es un plus, ¿no? Qué mejor manera de tener varios ingresos ahora viviéndole del lado positivo de la vida que con hartos trabajos que me están saliendo, gracias a Dios. Y por ahí de repente en los servicios, en los trabajitos que te han salido, le has agregado, metido el plus de repente de este momento de relax, de acción, de actividad. ¿Ya has metido un poquito al ingeniero bailarín también ahí en tus presentaciones? Por supuesto. Hay empresas también que me contratan hoy en día para hacer charlas de seguridad y medio ambiente en las obras. Y parte también de esas charlas también yo imparto los temas que son motivacionales a través del baile. Por supuesto, eso siempre va a permanecer, nunca va a morir. Entonces, eso es el plus que yo tengo para llevar alegría y diversión al público. No todo es temas, como se dice, no todo es estricto en la parte laboral por mi área. Entonces, yo también lo veo en el lado positivo y eso es lo que yo enfoco hoy en día con los trabajadores. Qué lindo. De verdad que definitivamente estos momentos de alegría nos hacían demasiada falta. Has llegado en un momento, creo, donde era bastante necesario. ¿Cómo nacen estos pasitos ya del corito, de la canción, no sé, del grupo Explosión de la Selva, donde justamente tú también eres representante? Por supuesto. Te comento que en Iquitos tengo varios amigos coreógrafos profesionales que cada uno hizo su paso a su modo cuando salió esta música y se viralizó. Entonces, yo estaba en campo en ese entonces. Yo también venía subiendo ya videos de otras músicas anteriormente, también de Explosión y otras orquestas más. Pero este fue el que marcó la diferencia y lo subí, lo subí, armé la coreografía con la ayuda de un amigo de Iquitos. También me dijo, ingeniero, hazlo eso, baila de esta forma y vas a ver que se va a ser viral. Dicho y hecho, lo armé, lo subí a mis redes. En las pocas horas ya estaba viralizado en todas las plataformas digitales. Me llamaron de Explosión de Iquitos para formar parte del videoclip también porque ha pegado bastante en lo que yo había subido. Entonces, por eso me llamaron ahí. Jainer, tú sabes que hoy en día las cosas han cambiado. Es más, es extraño tenerte así de manera virtual. Me hubiese encantado estar presencial contigo, que me enseñes a bailar la coreografía. Pero de todas maneras, yo quiero pedirte, ¿tú crees que puedas retirarla así a un costado y hacerlo así de esa manera tan alegre, divertida? Y que nosotros podamos contigo hacer esa coreografía tan famosa del no sé. Claro, Benita, por supuesto, normal. Dos, tres, ahí va. Va, ahí cada vez que lo veo, atrás, adelante, atrás, me lanzo y arriba. Uno, dos, tres, cuatro arriba y cuatro al costado. Adelante, muy bien. Eso es, de ahí atrás, uno, dos, tres, cuatro y me lanzo, me levanto y cuatro también hacia arriba. Muy bien, luego cuatro, hacia adelante y de ahí sacudimos cadera y ya descontado también cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pero acá también, eso, ¿eh? Muy bien. La idea es que te diviertas, que la pases hombre y eso tratamos de conmigo a las personitas también. Ay, Jainer, lo máximo, qué lindo. Pero mientras te acomodas ahí, Jainer, cuéntame un poco, tú representas a la selva, pero ¿ha habido alguna otra oportunidad que ya hayas estado por aquí, por el norte, por Trujillo, Piura, Chiclayo? Porque sé que este 13 vas a estar en Trujillo, exactamente, ¿verdad? Pero en otras ocasiones has venido al norte. Por supuesto, cuando era época de universidad he viajado también a Chiclayo, a Trujillo. Yo pertenecía a la selección de deportistas de la universidad desde muy antes. El deporte era mi fuerte, atletismo, gole, y por eso yo viajaba también a todos los lugares de Perú. Y sí conozco, es conozco Chomichiclayo, Trujillo, Piura, he ido por ahí. Y qué sientes ahora que vas a regresar a Trujillo este 13, justamente para la apertura del restaurante Campestre El Aguaje. Sí, es, estamos este domingo 13, estamos a partir de las 2 de la tarde con mis grandes amigos del restaurante Campestre El Aguaje, pasándola una tarde súper espectacular, donde nos tomaremos fotitos, por supuesto, disfrutaremos de los bailes, y también haremos algunas que otras actividades para que la gente se divierta ese día. Y nosotros vamos a estar atentos, y también a tus redes sociales, ¿cómo te seguimos, cómo te encontramos? Me siguen en mis plataformas digitales, tanto Facebook, tanto Instagram, como TikTok, como el Ingeniero Bailarín Oficial, así me encuentran en todas mis plataformas digitales. Jainer, un abrazo, gracias, un gusto. Gracias, bendiciones, los quiero chicos, cuídense.